Este proyecto que valoramos mucho es el vivero de sitio, se llama, porque aquí se van a reproducir las especies de nuestro paisaje, de las dos regiones, tanto la del delta del Paraná como el espinal, que corresponde al río Salado. Aquí se van a reproducir esas especies autóctonas para poder distribuirlas también en la ciudad y en la región, y además para aprender, para que nuestros niños puedan visitar este vivero y vean cómo van creciendo, y vamos a aprovechar todas estas hectáreas de reservorio y también los sectores aledaños para que haya recorridos, para que haya visitas. Se van a generar aquí esas pasarelas que ya se pueden visualizar con recorridos por adentro del reservorio. Este vivero está diseñado por los especialistas, tanto de la municipalidad como de la universidad, del área de biodiversidad, que en conjunto van a trabajar en el futuro también para administrar y para gestionar este vivero, que la verdad va a dar que hablar porque tiene una arquitectura muy especial, pensada específicamente para la función, con gradas para dar charlas, para que vengan los alumnos de toda la ciudad y de la región. Lo estimamos no más de un mes, un mes y algunos días, poder ya estar disfrutando de este lugar y poner en funcionamiento el vivero, porque además las plantas tienen sus tiempos. Tiene financiamiento de la cooperación internacional. Todo el proyecto de la reserva es un millón de euros, que es mucha plata, además con la devaluación ha permitido, por el contrario, disponer de algunos fondos adicionales para terminar bien la obra. Todas las obras tienen sus trámites y en este caso, como es cooperación internacional, para poder destrabar los fondos siempre hay trámites que incluyen hasta gestiones en Francia. Pero bueno, el resultado nos da mucho orgullo, fíjense que está muy avanzado y lo más importante, ya está hecho, quedan simplemente las terminaciones y las cuestiones propias de la instalación del vivero, que son los caños, los aspersores, las instalaciones que están previstas dentro del pie de la obra para poder disfrutar a pleno y poder realizar la actividad profesionalmente.